Buenas noches, bienvenidos a Observatorio Cotidiano, que hoy tiene el privilegio de presentarles una conversación con los doctores Francisco Tamarit. Francisco, bienvenido a México, coordinador del Congreso Regional de Educación Superior, y el doctor Roberto Escalante, colega nuestro, economista y universitario, y actualmente el secretario ejecutivo de la Unión de Universidades de América Latina. Roberto, gracias por acompañarnos en esta presentación. Grandes momentos, los del 2018, para la educación superior universitaria del continente. Recordaremos el grito de Córdoba, el manifiesto liminar de Córdoba, que inicia históricamente hablando la reforma universitaria, no solo en Córdoba y en Argentina, sino en el continente, en toda América Latina. En México tendremos elecciones, pero en otros lugares de la región también. Y la Unión de Universidades de América Latina se reúne a partir de mañana en su séptima Asamblea General Extraordinaria, para abordar una temática intensa, importantísima, que entiendo será la temática del Congreso en Córdoba, cuando se recuerde y se celebre el manifiesto liminar de Córdoba y la reforma universitaria. ¿Por qué no nos pones en situación, Roberto? Magnífico. Muchas gracias, Rolando, por la invitación. En efecto, este año es un año singular para la educación superior en la región, en América Latina y el Caribe, porque no solamente estamos celebrando el primer centenario de la reforma cordobesa, sino creo que tenemos también el reto de poner en contexto moderno, en contexto actual, a la Universidad Latinoamericana y Caribeña. Creo que, sin duda, los estudiantes cordobeses sentaron una serie de posturas y de valores importantes en aquel entonces, pero desde luego las cosas han cambiado, ya han cambiado mucho y creo que los latinoamericanos tenemos que tener una visión actual, moderna, de futuro de nuestras instituciones y creo que ese va a ser uno de los retos centrales que vamos a tener en la cita de junio en Córdoba. Y desde la perspectiva del cono sur, Francisco, ¿cuál es el sentido del cambio del que habla aquí Roberto Escalante? ¿Cómo lo ves tú nacionalizándolo o regionalizándolo en el cono sur y particularmente en la cuna de la reforma, que es tu patria? Mira, ante todo, muchas gracias. Es un honor estar aquí. Quiero agradecer esta oportunidad. Y fíjate que recorriendo América Latina, uno observa un panorama bastante similar, con procesos sociales transformadores muy importantes, económicos, no todos virtuosos, y una universidad que a veces no alcanza a dar respuesta a todas esas transformaciones. Y por eso yo coincido con Roberto, tenemos que analizar la posibilidad de que la celebración de Córdoba y la realización de esta conferencia bajo el auspicio de UNESCO sea la oportunidad que tengamos los universitarios y las universitarias de América Latina y el Caribe de saldar una vieja deuda con nuestros pueblos. Y es hacer de la universidad un instrumento de transformación, de apoyo de las transformaciones de nuestra sociedad. Fíjate que tenemos muy buenas universidades, tenemos una muy buena cobertura, 15.000 casas de estudios, el número de estudiantes crece, pero seguimos siendo un sistema desarticulado que no resuelve macroscópicamente los problemas que tiene la región. En una región que es muy atrasada, tú lo sabes. Se nos insiste mucho, Roberto, Francisco, en el arribo a o de la sociedad del conocimiento. Y de ahí se deriva a las universidades nuestras el planteamiento y el desafío. ¿Sería este el enfoque adecuado para empezar a saldar esa deuda de que habla Francisco? Yo comparto muchísimo esta idea. Yo creo que hoy las universidades tienen en su capacidad endógena, en su estructura, potencialidades enormes de generar conocimiento pertinente, de generar posicionamientos que le sean útiles a la sociedad. Y necesita, creo que, establecer un diálogo con la sociedad en donde ponga a prueba esta capacidad de generar nuevo conocimiento respecto de los problemas que enfrenta su entorno. Entonces, yo creo que esta es una de las aspiraciones principales que hoy animan el encuentro de Córdoba y ciertamente la Asamblea General Extraordinaria. Queremos, en ese contexto, reuniendo a los expertos, reuniendo a nuestros rectores, en fin, a los actores principales universitarios, poner a prueba, efectivamente, cuál es la epistemología que tenemos que adoptar, el etos que debe de regir ahora el funcionamiento universitario. Creo que, de otra manera, la sociedad nos va a cobrar la factura, que significa, ya no podemos seguir mirándonos solamente a nosotros mismos. Creo que tenemos, más que nunca, creo que lo hemos hecho en alguna medida, ¿no? Tampoco creo que la historia se parte de hoy y el ayer. Pero creo que hoy necesitamos, en este contexto del nuevo mundo del conocimiento, poner a prueba esta capacidad que tienen las universidades. ¿Y cómo, de dónde empezaríamos? ¿Cuál sería la evaluación inicial? Vamos a decir, vamos a decir, vamos a ser abusivos, 1918, ¿eh? Sí, bueno, yo pienso que los jóvenes de Córdoba, en algún sentido, estarían muy contentos, porque América Latina ha sido capaz de crear un sistema universitario y de educación superior, muy grande, muy sólido, pero creo que, como hablaba Roberto, como decías tú, nos resta hacer de todo ese potencial que tenemos, caracterizado por muy buena formación, muy buena investigación, muy buena transferencia, hacer de eso realmente un instrumento que sirva más atentamente a las necesidades de nuestros países, de nuestras sociedades. Fíjate que esta condición de vivir en el continente más rico, en recursos naturales y humanos, pero a su vez en un continente asignado por la marginación, la pobreza, la violencia interpersonal, tiene mucho que ver con la responsabilidad también de la universidad, que no ha sabido acompañar esos desafíos. El mundo del conocimiento muchas veces le da la espalda a los problemas que la gente tiene. Esto no es exhaustivo, no digo que no haya buenas excepciones, pero tenemos que hacer de una forma articulada y darle un valor estratégico, como han hecho las naciones más poderosas. ¿Cómo lo haríamos? Es decir, una vinculación directa, digamos, como se ha hablado mucho, ¿no? Universidad de industria, universidad de economía, universidad... Salud, justicia. Fíjate que las inversiones que nuestros países hacen en ciencia, tecnología, innovación, son muy pequeñas si las comparas con los de los países desarrollados. Si aparte tú tienes que alcanzarlos, si tú tienes que encontrar un atajo para no tener que quedar siempre atrás de ellos, entonces te das cuenta que no alcanza. La universidad tiene que hacer una alianza estratégica con las sociedades y con los gobiernos para que se entienda cuál es su valor, su sentido. Vamos a... Comencemos a hablar de lo que quisiera que habláramos en la segunda parte del programa, Roberto. Un atajo y al mismo tiempo una capacidad, yo agregaría, real de adaptación, más que de adopción. Porque a veces cuando uno ve el panorama de la tecnología en nuestra región, lo que ha habido es adopción, a veces virtuosa, muy poco, me parece que no tanto, pero no adaptación, no un esfuerzo real de adaptación. Pero lo del atajo me parece muy interesante. Yo creo que este compromiso significa una voluntad, pero creo que no va a poder ser suficiente si no hay también un proceso de transformación interna de las universidades. Las universidades como están organizadas hoy, creo que no están suficientemente bien equipadas para poder responder a esta voluntad que eventualmente pudieran adoptar, decir, yo me voy a vincular a mi entorno, voy a tener una relación virtuosa con ella. Creo que necesitamos cambiar a las universidades. Este mundo universitario heredado de la época napoleónica no nos ayuda, necesitamos profesionales inéditos que no están todavía suficientemente bien creados y que tienen ya una idea en todo este planteamiento de la multidisciplina, la interdisciplina, pero necesitamos cambiar también las universidades desde dentro para poder enfrentar. De otra manera, creo que no vamos a poder lograrlo adecuadamente. Vamos a una pausa y continuamos. Seguimos. Francisco Tamarit, profesionales inéditos, nos ha dicho Roberto Escalante, tú hablas de un atajo. Cuando dijiste atajo, yo dije, ¿qué está pensando Francisco en China? Porque China desde ese mundo milenario de la sabiduría, de todo, da la impresión de que está procesando un atajo, como dirían ellos, al estilo chino. Y hay muchos ejemplos, no son los únicos. Yo coincido con Roberto, tenemos que hacer una transformación hacia el interior, creo que tenemos que articularnos muy bien con nuestras sociedades, nuestros gobiernos, pero también tenemos que articularnos entre nosotros. América Latina es un país que mira todavía con mucha admiración al norte y desvaloriza profundamente la cooperación sur-sur. Y en ese transformarse, la universidad tiene que pensar en cómo hace un aporte a los grandes problemas que tienen América Latina y el Caribe. La integración que no es tal, la falta de sustentabilidad del desarrollo de América Latina, la gran cantidad de marginación, la falta de respeto a la multiculturalidad, la falta de desarrollo humano, social y económico. Tienen que ser los elementos que nos articulan esta integración, que si tú quieres llamarlo un atajo, está muy bien dicho, entre una academia que tiene un potencial enorme porque muchas veces se está pensando en problemas de otros y los actores reales, que son nuestras sociedades, nuestro sector productivo, nuestras organizaciones sociales, que están llenas de problemas, llenas de problemas a los cuales nosotros tenemos la capacidad de darle la respuesta en conjunto. Si nosotros hacemos eso, estamos convencidos que en pocas décadas América Latina va a usufructuar del mundo del conocimiento que ha sabido crear, fíjate, en 450 años de historia de universidad latinoamericana, porque la gente no sabe que la universidad llegó junto con los españoles aquí. Todavía no nos volvemos el pleito entre peruanos, mexicanos y dominicanos, pero... Roberto, transformación para la transformación de la región, la transformación económica, social, política. Claro. ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo lo...? Iba a decir una palabra que me horroriza, pero vender... ¿Cómo lo presentas? ¿Cómo lo presenta la conferencia en Córdoba y cómo lo verá la UDUAL ahora, mañana y pasado? Bueno, una de las cosas que nosotros hemos estado desarrollando mucho es esta idea de los diálogos de saberes, ¿no? Esta es una... que implica una actitud distinta de la universidad respecto de su entorno. Nosotros pensamos que la universidad tiene una enorme capacidad de generar conocimientos, pero creo, al mismo tiempo, que tiene que también aceptar que fuera de la universidad hay cosas que se saben, que son valiosas también. Y de lo que se trata es de esta... Voy a usar a lo mejor una palabra un poco... Esta dialéctica, ¿no? Entre ese conocimiento científico, muy estructurado, muy ordenado que la universidad genera, y otro tipo de conocimiento. Y ahí, por ejemplo, los temas de la sustentabilidad, ¿no? Por ejemplo, me parece que este es un... Tenemos ahí, sí, plazos aceptados, convenidos mundialmente, ¿no? 20-30. Así es, así es. Y si no... y si creo que no adoptamos esto, creo que no vamos a avanzar. Ya no se puede hacer... Creo que ya no va a servir de mucho cuando... Si la universidad llega, incluso con esta voluntad de relacionarse con su entorno, de decir, aquí los problemas se resuelven porque yo conozco, porque yo sé. Tiene que tener otra... Entonces, no solamente es educar al interior de las universidades a profesionales que sepan de muchas cosas, o que tengan la capacidad de aprender muchas cosas, sino de aprender también a entender el conocimiento que está fuera de la universidad. ¿Y cómo crees que, digamos, esto puede articularse, Francisco, en esta conferencia? Bueno, hemos hecho... Los ejes temáticos de la conferencia van a ser los problemas de América Latina, a diferencia de las anteriores conferencias donde eran los problemas de las universidades. Creo que eso es un gran avance. Entonces, estaremos obligados los universitarios a responder. A responder, sí. Ahí tenemos el ejemplo de UDUAL, que ha hecho grandes aportes a este proceso, sin duda la red más antigua y más grande que tiene América Latina, pero que mañana va a ser un esfuerzo y que va a llegar con una propuesta concreta. A mí me parece que es muy importante apelar también al concepto de flexibilizar, que muchas veces es entendido como relajar la calidad, y no es eso, para nada. América Latina tiene que entender que la educación, y la superior en particular, es un derecho y es un bien social. Y los derechos tienen que tener calidad de gestión, de control. Por eso nosotros queremos apostar a la mejora de la calidad. Pero esa mejora de la calidad tiene que venir de la mano también de flexibilidad, tiene que venir de inclusión social y de mucha pertinencia. porque no es lo mismo un problema abordado desde la periferia, desde nuestro subcontinente, que muchas veces como lo miramos de los países centrales. Y hay que tener flexibilidad porque tenemos que poner en cuestión el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tenemos sujetos que son los alumnos, que manejan una tecnología muy dinámica, y tenemos profesores que hemos quedado un poco atrapados en una dinámica un poco antigua. Ahora, fíjate que tenemos grandes investigadores, pero no tenemos una agenda latinoamericana de ciencia y tecnología, a diferencia de lo que hace Europa, Asia, América del Norte. No invertimos en la competitividad desde la universidad, no nos preocupamos por la gobernabilidad. Son un montón de problemas... Sí, es lo que te iba a comentar. Una y otra vez reiteramos el famoso 1% para la ciencia, pero no lo cumplimos. Pero no lo cumplimos. Aparece que lo reiteramos para no cumplirlo. Porque aparte estamos atravesados por un debate mundial que tiene dos vertientes. Una que es la latinoamericana, que defiende que la educación superior es un derecho, es un bien y por lo tanto una responsabilidad de los Estados. Pero a su vez escuchamos el canto de la sirena de quien dice que los Estados deberían desprenderse de esta responsabilidad que es cara, y eso es peligrosísimo. Y eso sigue, ¿verdad? Ahí el mundo sigue reeditado y reforzado. Porque atrás de eso te dicen, tú encárgate de formar a los profesionales y cómpranos a nosotros las soluciones que te las vendemos. Ese es el viejo paradigma del desarrollo, tú que eres un especialista en desarrollo, aquí el viejo paradigma del desarrollo que decía que los problemas los ponen los países del tercer mundo, la inteligencia para resolverlos los ponen en el norte. Tenemos que desprendernos de esa concepción un tanto colonial o si quieres muy dependiente. Tenemos que asumir que desde México hasta el sur de Chile y Argentina compartimos no solo una tradición, problemas, desafíos y sueños. Y hemos creado, Roberto, desde Udual, desde Córdoba, desde la conferencia de UNESCO, hemos creado realmente un nuevo público que reciba esta convocatoria, este planteamiento. Porque este tipo de cuestiones nos hemos planteado, un ejemplo, después del 68 nosotros en México nos lo planteamos como catarata incluso de propuestas, de búsqueda de opciones. No avanzamos mucho realmente, ¿no? Sí. Yo creo que... ¿Crees que hay ahora un público empresarial, latinoamericano, sociedad civil, jóvenes? Yo creo que está en ciernes. Yo creo que todavía no hemos podido lograr. Déjame ejemplificar algún esfuerzo que la Udual, por ejemplo, está haciendo en esta dirección. Estamos creando vínculos de trabajo de investigación y de extensión entre investigadores latinoamericanos y caribeños afines. Hemos creado redes temáticas que intentan precisamente poner a especialistas sobre temas de relaciones con la industria, con el medio ambiente, con la seguridad alimentaria, en fin, con temas pertinentes a la región a trabajar para realizar investigaciones conjuntas, para realizar proyectos de publicaciones, de intercambio de estudiantes, en fin. Pero nos falta mucho. Creo que lo que dice Francisco es verdad. Nos cuesta mucho trabajo todavía entender que si bien tenemos que ser internacionales, no toda la internacionalización nos es útil. Esta es una cosa. que hay que tener la capacidad de tomar aquello de la internacionalización que nos es útil para la región. Dieciocho nos dijeron, ¿no?, aquellos estudiantes, no puede ser una universidad adocenada, sometida a la peor de las tradiciones, verticalistas, etc., en medio de una sociedad que está cambiando. Eso fue incluso el reclamo, ¿no?, el derecho a la rebelión. Sí, así fue. Y luego nosotros, toda América Latina se beneficia de ese reclamo. Aquí tuvimos a grandes pensadores que incluso, por ejemplo, don Arnaldo Orfila Reinald se quedó entre nosotros, pero para allá anduvo, nada menos que el gran poeta Carlos Pellicer, una contaminación, una fertilización cruzada, diría mi querido Roberto Escalante. ¿Qué decimos ahora en Córdoba? Bueno, en Córdoba tenemos que, me parece a mí que tenemos que decir que aquí estamos los universitarios dispuestos a transformarnos para ayudar a transformar América Latina y el Caribe. Que no hay un futuro de América Latina y el Caribe viable si no es unidos, pero también si el mundo del conocimiento no acompaña ese proceso. Y aquí tenemos que asumir nuestras culpas, nuestras debilidades. Hemos mirado muchas veces al costado y decir, como dice Udual, como dicen tantas redes, nos articulemos y nos pongamos al servicio de nuestras sociedades, pero lo hagamos juntos. Termino, Roberto. Hablamos de universidad en general, pero en lo particular está la universidad pública de la que somos parte. ¿Qué lugar le queremos dar a la universidad pública? A partir de esta, digamos, de este nuevo manifiesto liminar. Yo pienso que la universidad pública es absoluta pilar. Creo que en América Latina hoy tenemos que seguir hablando de universidades públicas, pero creo que también tenemos que hablar de universidades. Yo creo que hay muchas versiones ahora de universidades que tenemos que incluir en este esfuerzo. Sin duda, pero la universidad pública creo que es la que mayor compromiso tiene en esta cruzada, en esta nueva cruzada de vinculación con la sociedad. De otra manera, creo que aquellos juicios que están cada vez tomando mayor fuerza de retiro del Estado por parte del Estado para el financiamiento público va a justificarse. Francisco, buena estancia en México. Me parece muy buena manera de empezar a conmemorar aquella gesta. Roberto Escalante, muchas gracias por ayudarme a contribuir a esta discusión, a esta reflexión obligatoria que no se puede además soslayar ni poner a un lado por problemas inmediatos, que es el tema del conocimiento y de la relación entre conocimiento y sociedad y ahí meter a nuestras universidades públicas. Muchas gracias. A ti al contrario, Rolando. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Gracias.